Erick Ríos, ¿a quién va a poner de secretario de educación? No, pues... Desde los mochis. No lo podemos decir todavía, Erick, espérame tantito. Se me hace que ya sabe, ¿eh? Se pone cara como que ya sabe. Lo más probable es que sea una mujer secretaria. Pues muy pendiente, entonces, gabinete de alto perfil, número uno, está tomando en cuenta al presidente en la selección de ese gabinete, mujer en la Secretaría de Educación Pública, mujer en la Coordinación de Comunicación, que está por acá, ya lo había anunciado, Ariana Ochoa, mujer, ¿dónde me dijiste? En la Coordinación de Comunicación. Ah, sí, claro. Adriano Ochoa. Esta ya está segura, Adriana. ¿Es la única? Sí, ya estoy por firmar el... Pero no vale todavía que le firme yo el documento. No, porque no doy nada. Hombre en la Secretaría General de Gobierno, connotado abogado. Sí. Sí. ¿Sigue firme? Sí. También. ¿Enrique Insunza? Sí. Sí, ya él está haciendo el trámite para separarse del Poder Judicial. ¿Y hay algún otro firme por ahí? Sí, estoy. Firme, te voy a decir. Ruth Díaz Gurría. Díaz Gurría. Díaz Gurría. En Cedesu se llama. Cedesu. Desarrollo Sustentable. Sí. Ella está en... Ya le aceptó. Sí. Porque tiene un alto puesto, ¿no? En la Ciudad de México. En la presidencia, justamente con Carlos Torres. Me interesa mucho su vínculo. Ella es sinaloense. Es sinaloense, claro. Y es chava, joven. Es una muchacha joven, capaz. Tiene ese vínculo con Sedato, con los programas sociales. Y ese... Entonces, este... Ahora que fui, ya me aceptó en definitiva que puede venirse. Entonces, es firme que viene. Díaz Gurría.